Antes de aplicar una base es importante aplicar una pre-base y esta es el primer. Esta te va a ayudar a disminuir estéticamente la necesidad que tiene tu piel y aquí te voy a contar algunos de mis favoritos dependiendo de tu necesidad. Iniciando por la piel seca, este de NYX te va a mantener tu piel hidratada. También de NYX para piel seca, este por contrario te dará luminosidad. Ya tú decías cuál es tu preferencia. Este de Revlon también te aportará hidratación. Y finalmente siempre digo que mencionaré tres y termino mencionando más, el cuarto de Beauty Creations que también te dará hidratación en tu piel. Si por el contrario tu necesidad es que tienes poros muy abiertos, te voy a recomendar también uno de NYX que es este, que te ayudará a cerrar esos poritos. Este de Beauty Creations también te va a ayudar a cerrar esos poritos estéticamente. Y porque repito la palabra estéticamente tanto, porque quiero dejar muy en claro que esto solamente por el momento, si quieres realmente ver un cambio en tu piel tienes que aplicar productos de cuidado facial. Otro para poros también este de Maybelline Baby Skin, excelente y es de farmacia, bueno, bonito y barato. Y finalmente pero no menos importante, este de Benefit que es de gama alta pero es muy bueno. Lo recomiendo y puedo decir que es uno de mis favoritos. Un extra tip que te da es que compré los primers Travel Size porque los grandes vienen demasiado producto y realmente lo que vamos a utilizar es muy poco y su durabilidad de vida no es tan grande. Ahora si tu necesidad es de piel grasa te voy a recomendar algunos primers para tu tipo de piel. Iniciando por este de NYX que te va a ayudar a mantener tu piel libre de grasa. Este que es de gama alta pero es espectacular, así que si te quieres dar la oportunidad de probarlo te lo recomiendo, es de Urban Decay. O si por el contrario estás buscando uno más económico, este también de Wet n Wild es muy bueno y te matifica la piel. Y este definitivamente sí que tiene las tres veces, súper económico. Y finalmente pero no menos importante, este de The Ordinary que es a base de silicona, lo que va a permitir que se adhiera mucho mejor la base a tu piel y se mantenga por más tiempo. Cuéntame cuál fue tu favorito y si ya usas alguno de estos productos déjame saberlo en los comentarios. Espero te haya gustado muchísimo este video, no olvides regalarme un like y guardar este video para que no pierdas esta información.